a candidatos que ya les están exigiendo de que se bajen, así simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque si no, los matan y también igual a sus fórmulas y o familiares. Por lo tanto, bueno, hay una gran impunidad en lo que es este país. Afortunadamente no está pasando en lo que es Aguascalientes, pero ya está pasando. Y yo lo comenté, lo comenté en mi primer conferencia de prensa, que había focos que estaban ahí en alarma. Y bueno, hoy ya lo estamos viendo, en donde ya se bajaron 20 candidatos por lo que es el crimen organizado. ¿Ahí quién manda? Manda el crimen. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno en el cual no ha hecho absolutamente nada contra lo que es el crimen organizado. Bueno, yo diría que no ha hecho nada el gobierno, ¿o no? Porque al final de cuentas son cómplices de lo que está pasando en esas zonas. Ahí creo que se tiene que hacer inmediatamente mandar a lo que es el ejército, la Guardia Nacional y proteger a todos y cada uno de los ciudadanos primero y, por supuesto, en este caso a los candidatos.